...probó a Solís que está muy atento, muy... Bruno Guimaraes, Brasil, que va a manejar... ...Dondonino, Robson Bamboo, acá la viene a buscar una vez más... ...Bruno Guimaraes, la lleva y lo deja venir... ...y Bruno Guimaraes que va y lo pone a correr a Paulín... ...Rainer fue distinto, claro, el viaje es más largo, ¿no? ...como suplente... ...Antoni que la deja, Bruno Guimaraes que va y el cambio es bueno... ...toca la pelota para Bruno Guimaraes, pasó, se viene Bruno Guimaraes... ...busca pie, rebote y allá una vez más, Bruno Guimaraes... ...que alarga y Antoni que la tiene por el medio, Yuri Alberto vino con Bruno Guimaraes... ...y hacen una gran dupla por este costado, bien por Antoni... ...Bruno Guimaraes, se manda Bruno Guimaraes, muy buena apelitación para... ...en el área, vino de frente, Bruno le pega, Guimaraes... ...con el perfil ha dejado de lado para atacarlo, pero se le hace difícil, ¿eh? ...Acil que ahora quiere salir, la viene manejando Paulinio... ...y acá de frente vino Bruno Guimaraes, entrega la rebota en Selly... ...Bruno Guimaraes, Paulinio que la deja, Bruno Guimaraes que la filtra... ...buena para Paulinio, ¡goo! ...Gol Guimaraes, Paulinio definió por el único... ...justo, ahí para un futbolista que acompañó el recorrido hasta que le salió el arquero... ...que se metiera y se convirtiera en un acto de justicia en el partido... ...porque Brasil era mucho mejor que su rival... ...allá llega el capitán de Brasil, deja con el taco... ...y pasó, ¿eh? ...y acá se viene el centro de Robson Bambú, ¡Antoni! ...y Bruno Guimaraes... ...Pedrinio... ...Bruno Guimaraes... ...Escaio Enrique... ...Bruno Guimaraes, el cambio llega tarde sobre Brunca... ...para refrescar el ataque, ¿eh? ...con alguna... ...Olivares... ...se sigue quejando Sandoval, sale Brasil en la contra... ...y a ver qué pasa con esta... ...tiene como un olfato para ir a buscar la pelota... ...Nino Rabanal ponía la cabeza, el árbitro dice no pasa nada... ...y Bruno Guimaraes lo pone... ...la tiene Paulinho por Renier, esperó, la dejó correr... ...qué buena, al arco el capitán...